Bueno y es un gusto recibir al infectólogo pediátrico, al doctor Álvaro Galeana, que le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Lo decíamos y lo anunciábamos en los títulos, el tema de las consecuencias en el abuso de los antibióticos en los niños y la idea o la situación de desmistificar el uso de las vacunas van a ser parte central de lo que vamos a conversar ahora, pero también de una charla que va a realizar MP para celebrar los 100 años de la Sociedad Uruguaya de Pediatría en el marco justamente de estos festejos. Esto va a ser el jueves, ¿verdad? El jueves que viene a las 4 y cuarto de la tarde. A las 4 y cuarto de la tarde. En el Sheraton Hotel es una especie de homenaje de MP a la Sociedad Uruguaya de Pediatría y allí se va a hablar un poco de antibióticos, infecciones, vacunas, cuándo, cómo, cómo y por qué. Recién decía Humberto, doctor, que tenemos una suerte de autocontrol en nuestro cuerpo que decimos, nos podemos suministrar medicamentos cuando queremos, parecemos médicos todos, 3 millones de médicos hay en Uruguay, ¿no? Pero un tema preocupante, yo leí algunas declaraciones suyas, preocupante en cuanto a los niños, porque los padres les suministramos antibióticos a los niños, a veces sin controlar o sin consultar correctamente, ¿eso es cada vez más frecuente? Eso es frecuente, tratamos de que sea cada vez menos frecuente, pero a veces la disponibilidad o la relativa fácil disponibilidad de antibióticos o que queden antibióticos a veces en casa después de que se han utilizado, quedó algún frasco sin utilizar y a veces se malinterpreta los síntomas, las madres o los padres no tienen por qué interpretar qué es una infección bacteriana, qué es una infección viral, cuál es la diferencia y cómo se tratan las dos y entonces pretenden a veces o pretendemos a veces por error que cuando el niño está con fiebre, bueno, está con fiebre hay que darle antibióticos como si el antibiótico fuera un medicamento antifebril. Claro, no necesariamente ante cada aparición de fiebre hay que suministrar antibióticos. Habitualmente no hay que suministrar antibióticos. Los antibióticos son drogas que tienen sus consecuencias, el uso de estas drogas tiene sus consecuencias. Y justamente, ¿qué pasa si uno abusa del antibiótico cuando no es necesario? El uso de antibióticos en situaciones que no corresponde genera un enfrentamiento del huésped, del individuo, en este caso del niño o del adulto, porque esto pasa tanto en niños como en adultos, se enfrenta a un antibiótico y la flora bacteriana normal. Nosotros recordemos que tenemos una flora bacteriana normal que es de alguna manera la que nos defiende de las floras bacterianas más patógenas o de agentes más virulentos que pueden ser más agresivos en nuestro cuerpo. Pero es una especie de equilibrio. Hay una serie de bacterias que impiden que otras bacterias crezcan. Si yo doy antibióticos de amplio espectro, como los que se usan habitualmente para las infecciones de garganta o los otitis media en forma inútil, liquido la flora normal, prolifera la flora anormal o que puede ser más patógena, más virulenta, y luego tengo infecciones por gérmenes que nadie podía prever que iban a ocurrir. Claro, genera una mayor resistencia. Y además, para cada bacteria, el enfrentamiento sucesivo, a veces a dosis no adecuadas o en días no adecuadas del antibiótico, genera que la bacteria va generando mecanismos propios genéticos de la bacteria que no los tenía en funcionamiento, pero que al enfrentar el antibiótico genera mecanismos de resistencia y se hace resistente a los antibióticos. Claro, generamos un combo difícil porque de repente ante una situación viral de una fiebre puntual por un hecho puntual que no necesita antibióticos. La mayoría de las veces no lo necesita. Suministramos antibióticos, cosa que está mal, generamos obviamente todo lo que implica el suministro del antibiótico cuando no está indicado y además generalmente no en el periodo o en el plazo indicado, es decir, lo damos en un corto tiempo, en dos días, en tres días y eso qué sucede, qué pasa. Se trata como un síntoma, se usa antibiótico como para tratar un síntoma, cuando pasa un día o dos días sin fiebre, bueno ya está, dejo de tomar el antibiótico porque ahora estoy mejor, eso lo hacemos los adultos y se hace también muchas veces con los niños. ¿Y qué sucede cuando hay un suministro en un tiempo indicado? Y eso genera bacterias que normalmente producen las otitis medias o producen las neumonias o las faringitis, no tanto las faringitis pero neumonias y en otitis media bacterias que se hacen resistentes, de manera que un día tengo una neumonia o tengo una otitis media y el antibiótico que usaba en forma habitual ya no es posible y hay que recordar esto no es un dato menor porque no se crean nuevos, no hay muchos nuevos antibióticos, en los últimos 20, 30 años prácticamente no se han generado nuevos antibióticos, antibióticos diferentes o con mecanismos de acción diferentes. Esto es un problema a nivel familiar, a nivel individual del niño que va a la escuela, que va al preescolar pero también es un problema a nivel de los hospitales y de los sanatorios, o sea, cuando los niños ingresan, si ya han estado expuestos en forma sucesiva a antibióticos, hace que cuando tienen una infección escorremos el riesgo de que ya sea por una infección por un agente más virulento y más resistente. Está mucho más expuesto en ese caso. Y eso es un verdadero problema porque no tenemos una gama ilimitada de antibióticos, tenemos un número limitado de antibióticos y desde que un niño ingresa por una enfermedad infecciosa hasta que tenemos el resultado del cultivo y del antibiótico, de ese germen, pueden pasar tres días, dos días, y esos dos días o tres días son los días centrales para que en una enfermedad medianamente severa el chiquilín vaya bien o vaya mal. Claro, puede comprometer la situación del niño en ese caso. Puede comprometer la salud, exactamente. ¿Y qué pasa en las consultas? ¿Los padres cuando van presionan para que el médico recete? Bueno, eso ocurre un poco. ¿Sucede? Entonces, no tanto en las consultas, lo ideal siempre decimos que es que el niño sea visto por el pediatra de cabecera, por el pediatra que conoce al niño y que atiende normalmente al niño. Porque cuando se utilizan en forma desmedida los servicios de urgencia, los servicios de emergencia, los médicos que ven a ese niño, a ese paciente, no lo conocen, no tienen un conocimiento más profundo de lo que él tiene o de cómo son los padres, etcétera. Y a veces las sucesivas reiteraciones de las consultas, bueno, el niño consulta una vez, consulta dos veces, consulta tres veces porque tiene fiebre, por si acaso le voy a dar antibiótico. A veces se genera un poquito de situación de medicina defensiva, ¿no? Si no le doy antibiótico voy a tener un problema. Es el por las dudas. Por si acaso le voy a dar un antibiótico, me quedo cubierto si le estoy dando un antibiótico. Y eso, que es natural, es entendible totalmente. Pero eso está generado porque, bueno, uno en realidad dice, lo correcto es, en una situación de emergencia, llamo a la emergencia, pero en una situación que no es de emergencia, en lo posible debería ser el niño visto por el médico tratante, que conoce al niño, que conoce las patologías, que conoce... Hay niños que uno ya sabe que es muy frecuente que hagan otitis media supuradas, entonces ya va más precozmente a hacer el antibiótico. Y hay otros que nunca tienen nada y que trata de tirar para adelante el tener que administrar antibióticos de acuerdo a los hallazgos del examen clínico. Claro, y además ese es otro capítulo, porque a veces nos automedicamos o automedicamos a nuestros niños con un antibiótico de amplio espectro que, en realidad, cada afección implica o indica su propio antibiótico. No necesariamente tengo una bacteria, tengo un germen y hay que dar un antibiótico de amplio espectro. A veces incluso las madres interpretan, para mi hijo este antibiótico no es efectivo, tengo que usar este otro como que si fuera el niño... Depende del niño el uso de antibióticos. No, una cosa sea una otitis media, otra cosa una faringitis, otra cosa es una neumonia, otra cosa es una diarrea, otra cosa es una infección urinaria. Cada uno puede requerir antibióticos que para una cosa no era, pero para otra sí es. O sea, eso requiere de un conocimiento previo, requiere de la aplicación. Y yo insisto mucho de que sea en lo posible el pediatra tratante de ese niño el que toma las decisiones finales. Claro, ¿y qué pasa cuando el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, lanza estas alertas de situaciones que se dan puntualmente en el caso de los niños con situaciones puntuales? ¿Se multiplican las consultas? ¿Cómo cae eso sobre la población en cuanto a la reacción que se tiene? ¿Alertas en cuanto a enfermedades? ¿Seguro? Sí, en general se multiplican las consultas porque se genera un poco una situación de ansiedad y bueno, todo lo que nosotros valoramos para nuestros hijos parece mucho más grave que cuando lo vemos de afuera, ¿no? Entonces... Doctor, el otro capítulo es vacunas. Hay gente y hay médicos que se resisten en algunos casos puntuales al tema vacunas, puntualmente. Hay como un mito que sobrevuela por allí sobre el tema vacunación y particularmente desde la inclusión del programa de vacunación que cada vez, por lo menos yo tengo la percepción de que cada vez se logra una mayor cobertura, sin embargo hay resistencias todavía que quedan acuñadas, ¿no? Eso es un problema que ocurre, ocurre en todas partes del mundo y ocurre en nuestro país, quizás en otro país en menos medida que en otras partes del mundo, en Europa que también... Hay dos tipos de vacunas, las vacunas habituales, normales del plan de inmunizaciones y las vacunas extra plan, las vacunas que los ministerios de salud ofrecen pero no obligan. Entonces los niños tienen un plan básico que es obligatorio y que cuando el niño va a entrar a la escuela tiene que haber tenido las dosis del primer año, las dosis de los dos años, de los 21 meses... Allí tenemos una buena cobertura. Ahí, hasta ahí en general se cubre bien. Se cubre bien cuanto más chico es el niño porque las madres normalmente tienen obligatoriedad de controlar al niño mensualmente los primeros seis meses, bimensualmente los segundos seis meses de vida, entonces allí se organizan las vacunas. Después están las vacunas que se ofrecen y que la gente un poco es reticente a recibirlas porque tienen miedo de que la vacuna le haga mal, que le inyecten porquerías, que me están usando a mi hijo como conejillo de indias y eso no es cierto. Las vacunas son grandes medidas de salud que en lo posible deben ser siempre aplicadas a grandes poblaciones, a no ser casos puntuales porque si una persona va a viajar a la India de repente precisa la vacuna para la fiebre amarilla y bueno, en ese caso es puntual, pero si no las vacunas por su definición son medidas médicas para grandes poblaciones porque se generan buenas respuestas. Las vacunas han sido lo que nos ha permitido que haya enfermedades que hoy no existen. Hace muchos años la poliomielitis, en los años 55, 56 hubo epidemia y la poliomielitis mató a mucha gente y dejó a mucha gente secuelada. Sin embargo hoy no existen niños en la calle que uno vaya y que vean niños con poliomielitis. ¿Y esta concepción, esta resistencia que usted marca es la que por ejemplo lleva a que no haya una buena cobertura, una amplia cobertura en el caso de por ejemplo la vacuna de la gripe? Es decir, ¿puede ser explicado en parte? Se genera. El problema de la gripe es un poco distinto porque la vacuna de la gripe en sí misma es una buena vacuna. Lo que sucede es que en la medida que hay una mutación anual o cada dos años del virus con el cual se inyecta, la vacuna de la gripe le queda una especie de mala prensa porque tengo que cambiar, tengo que volver a darme la vacuna todos los años porque el virus mutó o puedo tener infecciones que no son vinculadas al virus de la gripe y que los interpreto como virus de la gripe entonces pienso que me vacuné y no sirvió para nada. El tema de la vacuna con la gripe es muy particular. La vacuna de la gripe evita muchas internaciones, evita muchas indicaciones de antibióticos inútilmente, porque la enfermedad de la gripe es una enfermedad con mucha fiebre en muchos casos y es una enfermedad viral que el antibiótico no le va a hacer nada. Entonces la vacuna de la gripe está bien indicada, debe ser administrada en particular en los grupos de riesgo pero lamentablemente se genera una mala prensa de la vacuna de la gripe por esas otras cosas que no tienen que ver con la vacuna. Todos estos temas van a estar centrales en la charla del próximo jueves en el Hotel Geraton en el marco de los festejos por los 100 años de la Sociedad Huellas de Pediatría. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido muy ilustrativo, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Humberto, seguís por allí.